Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Escuela Cifes Online. ¿Quién les habla? Janet Buitrago, docente de la escuela, hoy llevando a la práctica uno de los principios activos que nos ayuda a potencializar todos los resultados en tratamientos estéticos reductivos. Este principio es la alcachofa. La alcachofa, un diurético por excelencia, un principio activo que ayuda a estimular la célula adiposa, que ayuda a reducir su tamaño, que ayuda a liberar ácidos grasos hacia el espacio intersticial para que estos puedan ser liberados. De manera que sin más preámbulos vamos a iniciar el desarrollo de nuestro tema, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que activen todas las notificaciones en la campanita para que ustedes puedan recibir todo el contenido que diariamente nosotros estamos subiendo al canal. Ahora sí, vamos a empezar nuestro protocolo. Iniciamos con nuestro producto esfoliante, el cual nos permite preparar la piel, retirando células muertas y generando en ella permeabilidad, para que los principios activos que apliquemos posteriormente penetren de mejor manera en ella. Estimulamos muy bien nuestro producto esfoliante, que en este caso estoy empleando un esfoliante de coco, el cual tiene muy buena fragancia, y está provisto de unos gránulos que hacen un proceso de remoción de células muertas y dejan perfectamente dispuesta nuestra piel para los pasos siguientes del tratamiento. Pasamos ahora al retiro del producto. 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 Pasamos ahora al retiro del producto, que nos permite hacer retiro del exceso de gránulos que quede en nuestra piel para avanzar en nuestro protocolo. Ahora procedemos a la aplicación de un aceite. Un aceite para masajes. Y vamos a iniciar nuestro proceso haciendo una malaxiación colónica. Recuerden que para hacer este procedimiento debemos tener en cuenta el recorrido de nuestro colon, el cual empieza desde el ciego por colon ascendente, transverso y descendente. Gracias. 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 del yeyuno que es la segunda porción del intestino delgado y es donde se da el proceso de absorción de nutrientes. Y ahora vamos a hacer activación ganglionar para terminado nuestro protocolo hacer un drenaje linfático que permita eliminar toxinas de nuestro organismo ya que nosotros durante el proceso vamos a hacer liberación de desechos tóxicos de las células adiposas y es importante terminar el protocolo con este drenaje linfático para permitir que haya una eliminación de estos desechos tóxicos entonces no olviden inducir la respiración de su paciente tomamos aire por favor vamos soltando 1 2 y 3 de nuevo tomamos aire sostienes y va soltando despacio a medida que yo cuento suelta 1 2 3 vamos a hacer activación de ganglios laterales profundos 1 2 y 3 vamos a hacer activación de ganglios inguinales 1 2 3 1 2 y 3 listo de esta forma hemos preparado a nuestro paciente y vamos a iniciar con nuestras maniobras preparatorias empezamos con un efleurás hacemos frotaciones y empezamos a hacer amasamientos recuerden la posición del terapeuta y la altura de la camilla siempre la camilla debe estar a la altura de la pelvis del terapeuta y el paciente en el centro de la camilla con las piernas ligeramente inclinadas para que con movimientos de vaivén podamos desplazarnos hacia el tren superior y el tren inferior del cuerpo vamos a pasar ahora a hacer uso de los elementos de maderoterapia los cuales también van a ayudar en el proceso y van a permitir el ablandamiento del tejido adiposo recuerden que todas estas técnicas ustedes las pueden encontrar en nuestra escuela de estética corporal en el curso de moldeo y reducción abdominal no olviden también que nuestro canal de youtube tenemos diferentes protocolos que ayudan también a potencializar los resultados de un tratamiento reductivo pueden ir y visitar nuestro video de drenaje linfático una técnica impaltable en cualquier proceso reductivo ya que es el tratamiento que permite desechar de nuestro organismo todos los desechos tóxicos que liberamos durante este tipo de tratamientos hacemos un efecto de barrido con la tabla de moldeo y llevamos todo hacia regiones ganglionares lesen cuenta ustedes que la tabla de moldeo tiene una forma ergonómica que se adapta perfectamente a la estructura corporal de nuestro paciente trabajaremos ahora el nudillar que es otra herramienta de maderoterapia que contribuye también al ablandamiento del tejido adiposo que nos va a ayudar a deshacer esos nódulos grasos para lograr el objetivo deseado que es una reducción y un moldeo del área abdominal en este caso tomamos nuevamente nuestra tabla moldeadora y hacemos un barrido hacia la región ganglionar en este caso ganglios inguinales listo habiendo terminado ya nuestras técnicas de masoterapia vamos a pasar a la aplicación de nuestro principio activo como les dije al principio de la transmisión el principio que vamos a trabajar hoy se llama lipolimux que es un principio con extracto de alcachofa un producto altamente diurético y que logra generar un estímulo a nivel de la célula adipositaria para hacer que esta libere su contenido de agua de ácidos grasos y de glicerol hacia el espacio intersticial y de esta forma nosotros lo podamos drenar a través del drenaje linfático entonces ya tenemos aquí muy limpia la zona de trabajo el principio del que yo les hablo es este se llama lipolimux yo ya lo tengo aquí envasado en mis jeringas lo voy a colocar en la piel de mi paciente y lo voy a penetrar por sonoforesis con el equipo de ultrasonido entonces vamos a dar paso a la aplicación del principio activo por toda el área del abdomen que fue el área que trabajamos el día de hoy en nuestro paciente tenemos acá nuestro equipo de ultrasonido lo vamos a trabajar en modo continuo que es la forma de trabajar el ultrasonido para la penetración de principio activo lo encendemos subimos la potencia y está listo el equipo para trabajar pero antes vamos a aplicar un poco de gel conductor para permitir que la onda penetre perfectamente al interior de la célula adiposa vamos a trabajar con este equipo por cuadrante si vamos a trabajar 10 minutos por cada cuadrante recuerden que para la penetración de principio activo nuestro equipo lo programamos en onda continua trabajamos por zona 10 minutos por zona y de esta forma logramos la penetración de nuestro principio activo por sonoforesis no olviden que en nuestro canal de youtube tenemos más aparatologías más recursos que ustedes pueden tener en cuenta para el trabajo del tejido adiposo los invitamos a ver nuestro video de cavitación que es otra de las técnicas que ejerce un alto poder destructivo de la célula adiposa y que permite que ella reduzca su tamaño de manera significativa lo cual es muy beneficioso en tratamientos reductivos ya que nos muestra resultados significativos desde la primera sesión de tratamiento no olviden también que todos los productos que nosotros tenemos y que empleamos en estas sesiones ustedes los encuentran a través de nuestra tienda estorsifes y si ustedes quieren formar parte de la familia cifes online díganos en los comentarios yo quiero y nosotros con mucho gusto los contactamos y ustedes acceden a una promoción maravillosa que tenemos el día de hoy para que empiecen a formar parte de esta maravillosa familia y se profesionalicen en el tema de la estética recuerden que el cabezal de ultrasonido siempre debe estar en continuo movimiento y la zona debe tener suficiente gel conductor que es lo que permite que la onda penetre al interior de las células adiposas que llegue hasta esa capa última profunda de la piel y se genera un efecto importante de reducción del tamaño del adiposito toda la aparatología que ustedes requieren también para su trabajo en cabinas estéticas la encuentran en nuestra tienda de estorsifes así que ustedes pueden ingresar a ella y allí encontrarán un sinnúmero de productos y aparatología la cual pueden ustedes adquirir para iniciar su emprendimiento en el campo de la estética un campo por cierto muy rentable máxime si ustedes se apoyan de recursos como este de los principios activos que yo estoy empleando hoy en este protocolo ya que son principios activos que convierten sus tratamientos en tratamientos absolutamente rentables un principio activo como este tiene un valor aproximado en el mercado de unos 30 dólares y es una caja que viene por 10 viales donde ustedes solamente emplean por sesión un vial de manera que estamos hablando que ustedes pueden trabajar 10 sesiones de tratamiento y cada una de estas sesiones ustedes las pueden vender por el mismo valor que ustedes compran la caja de manera que se convierte en un negocio absolutamente rentable lo importante es que ustedes se capaciten que ustedes sepan cómo aplicar estos principios activos cómo potencializarlos en sus cabinas estéticas y de esta forma pues ustedes van a adquirir gran rentabilidad con todos estos recursos pasamos ahora al trabajo en el otro cuadrante luego de haber trabajado 15 minutos el cuadrante anterior es muy importante que haya una generosa capa de gel conductor porque como les digo es lo que permite que la onda penetre hacia la hipodermis y genere la acción que nosotros necesitamos sobre el tejido adiposo y la sonoforesis pues una técnica por excelencia para la penetración de principios activos que además de penetrar el principio activo ejerce un calentamiento del tejido un calentamiento gradual del tejido y esto también permite que en sinergia con el principio activo se genere un estímulo de la célula adiposa lo que permite que ella reduzca su tamaño luego de liberar su contenido de grasa y líquidos hacia el espacio intersticial muy importante que lo tengan en cuenta y es que el éxito de todos estos tratamientos está en el buen drenaje linfático que ustedes realicen seguido a la sesión estos son recursos comprobados científicamente su eficacia entonces es importante que nosotros apliquemos la técnica de manera correcta para que podamos garantizar resultados en los pacientes y desarrollemos protocolos seguros otra de las clases que ustedes pueden ir a ver a nuestro canal de youtube es la clase de electroporación otro recurso muy importante para la penetración de principios activos en la piel que genera una porosidad en la membrana celular que permite que los principios activos entren al núcleo de la célula bueno y de esta forma terminamos la aplicación de nuestra paratología para la penetración de nuestro principio activo con sonopio con sonofoesis FC ¡Gracias!